Pero el Estado está allí porque le asiste el derecho. Nunca pensaron que finalmente el Estado se iba a quedar con las AFJP y que el 9% que le vendían delictivamente a las AFJP un día iba a pasar al Estado. Entonces, en la reunión del grupo se las iban a tener que ver con el gobierno, en este caso con Moreno y con el viceministro Kicillioff. Vamos a recordarles quién es Aranda, en tanto hombre que pide la libertad de expresión. Esta foto es muy ilustrativa sobre el respeto que tiene por el periodismo este hombre, este directivo de Clarín, número 2 de Clarín, que le está pegando a un periodista del diario Crítica, que valientemente iba a cumplir su trabajo enviado por las autoridades del diario Crítica, que estaban en esos momentos en una confrontación con Clarín a propósito de papel prensa, justamente papel prensa. Bueno, de ese señor Aranda que estaba golpeando a un periodista, tomamos nota de este dato. También sería bueno que tome nota Mauricio Macri, el jefe de gobierno de la ciudad, que el nombre de la defensa de Clarín dice que hay que defender la libertad de expresión. Se ve que no debe haber visto nunca esta foto. Lo tenemos entonces Aranda de un lado, del otro lado el Estado representado por Moreno. En la continuidad, porque son varios segmentos que tenemos, van a ver también unas señoritas. Las señoritas no están allí en tanto simplemente jóvenes bellas, están allí cada una de ellas es un representante de Clarín, un feira y comiso. Es decir, está la señorita que es Mañeto, está la señorita que es Pagliaro, está la señorita que es Aranda. Porque tienen tanto que con lo que verdadero nombre no alcanza. Entonces tienen que poner réplicas de sí mismos. Estoy hablando en serio, ¿eh? Bien, empecemos. Pasen por favor, pasen por favor, todos los taquígrafos pasen todos, vamos. Vamos. Muy bien, nuestros fotógrafos. Por favor, firmen todos los que están filmando con precisión y dedicación, por favor. Esta es una asamblea del Grupo Clarín. Están los directores y todos los ejecutivos responsables de dar las aclaraciones. Nosotros acá estamos como representantes de personas físicas, que son los fiduciarios, que quiero que quede bien en claro. Son fiduciarios, fiduciarios. Están en representación del fiduciario, tienen que administrar los bienes de los fiduciantes. Lo que necesitaríamos saber es quiénes son los fiduciantes. Señor Reposo, tiene el libro, tiene fotocopia del libro. Sí, por favor, quiénes son los ejemplos accionistas. Me gustaría conocer a mis socios. Adhiero a lo manifestado por la representante de los fiduciarios de LRP, Grupo Clarín y Ortrás, y de la representante de los fiduciarios de HHM, Grupo Clarín y Ortrás. Parecen ser fondos de Nueva York que, digamos, han omitido inscribirse en la Argentina. Por otro lado, lo que preguntaba el Estado Nacional es quién es socio nuestro en esta compañía, quien es el fiduciante. Yo encuentro que esos trastos, esos trastos los llaman, fideicomiso, esos trastos tienen como nombre LHM, HHM y LRP, que coinciden con las iniciales de Héctor Horacio Mañeto, Lucio Rafael Pagliaro y el otro, entiendo que es la señora de Noble. Absolutamente. Bueno, pero es eso lo que queremos saber. ¿Lo saben? ¿Lo saben? No, no, no. ¿Está absolutamente transparente los años? Bueno. ¿Cómo? ¿Lo deducimos por las iniciales? No, no, hoy lo descubrí. Está bien, me lo puse. Pero se lo está ratificando con los nombres. Si lo radicaron en Nueva York, no lo radican localmente, pero en las iniciales. La pregunta era esa. ¿Está bien? Me agradezco la ratificación. No, yo diría. Aranda sabe intentar sacarlo de las casillas a Moreno. No lo va a conseguir totalmente como van a poder apreciar. Lo que a continuación vamos a compartir con ustedes es un segmento bastante más amplio y mucho más ilustrativo de aquello que le enviaron a la CNN para que hiciera ese comentario de qué barbaridad lo que sucede en la Argentina. Lo triste es que se lo cuentan a cientos de millones de espectadores, llegan a muchísima gente con una falsedad absoluta, como van a poder ver a continuación. Yo le digo en la cara, señor Aranda y señor Rendo, ustedes no son unos buenos hombres de negocios. Ustedes con su conducta, con su conducta, han bastardeado el activo de esta sociedad que oportunamente salió a bolsa y el Estado adquirió parte del capital accionario. Y hoy estamos sentados aquí defendiendo esa capacidad que tenemos de decirles a ustedes, cambien la conducta que están teniendo, porque nos están llevando a la quiebra. Nos están llevando a la quiebra y con eso a miles y miles de puestos de trabajo por una conducta irracional que como hombres de negocios han tomado sin tener claro que esta sociedad no es pura y exclusiva de ustedes y que así fuera tampoco correspondería. Porque también hay una función social en el capital que ustedes administran. Y son los miles de trabajadores que tiene el grupo y el cual tenemos el deber de defender. No solo tiene sueldos siderales que van en detrimento del consolidado de ganancias de nuestro lucro y de nuestro grupo. Como ya fue palmariamente demostrado en las reuniones de papel prensa, donde el gerente general de papel prensa cobra más de 150.000 pesos mensuales y otros elementos adicionales. Y quieren justificar que esos son sueldos de mercado cuando ya se los hemos demostrado que así no es y por lo tanto venden el papel caro para perder clientes y en vez de maximizar la producción tenemos que aumentar la importación. Porque no invierten. No solo eso, sino que no someten la estructura de una empresa oscurantista para que se averigüe de una vez y para siempre. Si efectivamente la adquisición de esa empresa por parte del señor Mañeto estuvo manchada en sangre como fue claramente denunciado y explicitado en el informe de papel prensa la verdad. No se allanan a la justicia tampoco en los crímenes de deshumanidad. Entonces es muy difícil. No le permito que usted me use una palabra. No se lo permito. No le permito que usted haga una acusación. Cuando yo termina, usted habla. No le doy la interrupción. Usted no puede venir porque está saliéndose de tema No me salvo en la justicia. No estamos considerando la asamblea del Grupo Cladín y no es justo que usted venga acá a hacer un discurso demostrador de las personas y acusar al Grupo Cladín que consolida la facturación de todas aquellas empresas donde tenemos más del 50% de las personas. Pero usted no puede acusar al Grupo Cladín de no respetar la ley, señor Moreno. Le pido que mira su palabra. Señor Aranda, se lo vuelvo a decir. Porque usted evidentemente no tiene gimnasia en este tipo de acciones. Estamos analizando... Creo que usted tiene muchísima gimnasia provocativa en este tipo de acciones. Déjeme hablar porque me dio la palabra y hasta que no termine de hablar usted no me la puede quitar. Aténgase al respecto que merecen las personas y las compañías. Si usted tiene alguna dificultad hace las denuncias pertinentes en los lugares que corresponden. En los lugares que corresponden. Y la se está esperando. Usted también. Hágan los discursos en los lugares que corresponden. Y acá estoy evaluando si usted fue un buen hombre de negocios. Y le estoy diciendo... Eso es lo que le hemos pedido que voten. Y lo estoy verbalizando. Yo estoy verbalizando. Porque le estoy diciendo a usted que en la gestión de papel prensa no maximizan producción. No maximizan utilidades. No invierten. Permiten que el mercado aumente sus importaciones. Pero no sólo eso como buen hombre de negocio. sino que no se allanan en los crímenes en esa humanidad con la posibilidad de que la justicia aclare de una vez y por a siempre si la apropiación de papel prensa por parte del señor Mañeto fue legal o ilegal. Y eso permitiría... Señor, no me interrumpa más porque usted no tiene derecho a interrumpirme. Tengo derecho a interrumpirme. De ninguna manera. De ninguna manera. Yo estoy demostrando que los directores de esta sociedad ejecutiva no son buenos hombres de negocio. Y como somos una empresa de ofertas públicas no le estamos dando las garantías suficientes a los inversores para que depositen sus ahorros en nuestra compañía. Y lo estoy justificando.